Para Cohispania, ganar este premio es la demostración de que lo que uno cree realmente es compensado. Trabajar todos los días creyendo en algo y que luego eso sea compensado con un premio, no hay mejor premio. Por lo tanto, para nosotros es el impulso a seguir creyendo. Cohispania es una sociedad de transacción que está homologada en el Banco de España. Nos dedicamos básicamente a la valoración de inmuebles. Lo único que pasa es que Cohispania es una sociedad innovadora. Le gusta desarrollar e innovar cosas. Así, por ejemplo, dentro de nuestro sector, Cohispania ha desarrollado grandes proyectos que hoy son una realidad y que los usa todo el mundo, como por ejemplo es el Project Monitoring, que lo que hace es hacer el seguimiento de todas las obras en nombre de las financiaciones que las entidades financieras realizan para los promotores. En el tema de sostenibilidad llevamos muchos años trabajando en ello. Hemos sido capaces de desarrollar aplicaciones que permiten saber cuál es el valor de las propiedades desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Y el último impacto que hemos desarrollado ha sido saber cuál es el valor de una propiedad después de que sea rehabilitada, aprovechando los fondos Next Generation de la Unión Europea, cuánto aumenta de valor una propiedad después de ser rehabilitada. En definitiva, lo que hace Cohispania es poner sus servicios o conocimiento del sector inmobiliario más de 30 años trabajando en ello, para que toda la ciudadanía, los empresarios, la gente que se tiene que financiar, conozcan realmente el valor de sus propiedades y con ello puedan tomar decisiones de vida. Yo creo que lo he dicho hace unos minutos. Lo mejor del evento es que nos hemos reunido gente que creemos en algo. Y el conjunto de todos y cada una de esas personas en sus especialidades, en sus premios, son los que dan valor realmente al premio en sí mismo. Realmente nosotros somos los premiados, pero tenemos que dar las gracias al suplemento por haber creído en nuestros proyectos, en nuestras ideas. Por lo tanto, es maravilloso el sentarse y escuchar a gente con tanta sabiduría que le hace a uno ser mucho más pequeño. Gracias. 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 Gracias.